muy buenas tardes raza de fútbol y chavés cómo están y espero que se encuentren muy bien en su casita ya viernes un viernes más donde estés carnal donde estés tú puedes agarrarte una pinche chévere un whisky un torres que se te antoja ánimo va excelente precisamente el día de hoy en su sección tan gustada favorita y su sección favorita de todo este de todo este pinche proyecto llamado llamado el fútbol del fútbol y chavés les traemos en su sección el bar a tu casa el día de hoy un highball un highball un juego ese es softball handball handball fútbol béisbol chévere bol boliche también puede ser un juego carnal también puede ser un juego el juego es saber quién pierde la razón muy bien un highball todos lo conocen es whisky agua mineral y hielos todos lo han preparado en la peda lo que siempre tomamos desde que somos niños creo que si se llama chino dame otra pero aquí en el del bar a tu casa queremos ponerle ese nombre muy bien vamos a preparar un highball raza primero que nada un pasito largo de ellos hay bolero y los muy importantes los hielos y tenemos un whisky muy mamalón que me lo gané en una pinche rifa a la verdad ese corcho güey ese corcho? si güey que le danse a la de francia? órale muy bien una once y media de whisky ya tiraste como 200 pesos tiré como 200 pesos carnal no mames ya me pedí güey ya me pedí güey muy poquito güey un poquito más carnal yo me lo voy a tomar carnal llevo dos mojitos encima carnal carnal nada que no hayas hecho antes papi pero no es el lunes una once y media de whisky agua mineral también es un agua mineral muy mamoncita terrier es el agua mineral que ustedes gusten no pasa nada si le echan un pinche Lourdes o de Lourdes un cheluz una Lourdes carnal este pedo güey saben para que es este pedo güey? para que las burbujas del agua mineral güey no se rompan güey y siga gasificada güey todo un pinche hito güey le puedo poner el dedo y es lo mismo entonces Polito estaba sacando los ojos con la cosa si se podría decir que es lo mismo carnal bueno ya por último nada más un tuicito de naranja güeyes para que le de un poquito de sabor y decoramos con tres hojitas de albahaca y un poquito de naranja revolvemos chido no te vas a revolver tanto y con eso es suficiente esta bebida se llama un highball todos la hemos preparado nos ha puesto muy pedos a muchos y ya con eso es suficiente esta me la voy a chingar hijo la neta ah no lo quieres compartir el video el veraculero ah la verga esta buena güey trajito trajito mi vite ah no anda oscurado va lo que vas a hacer ah vas a donar sangre ya lo llevaron al kentoki ah si güey ya esta anexado si güey gracias eh jajajaja güey te dijimos no vayas el kentoki güey vale carnal muchas gracias por ver un capítulo más del bar en tu casa ehm suscríbanse a nuestro canalcito aquí abajito y vean nuestro último capítulo del fútbol y chivas muchas gracias Rosal muchas gracias Rosal